¡Largaron el premio Interpasión! Sale a ser la delantera por el lado interior, el 2, Magic Fire, pequeña ventaja sobre el 1, Pituco Vasco rápido en su búsqueda abierto, el 9, Ilgato Volador, que ya está en la punta, descontado los primeros metros, el 9, Ilgato Volador, el favorito de la prueba, sacó varios cuerpos de ventaja sobre el número 2, Magic Fire, va al segundo lugar ahora por el centro de la pista, el 6, Arunguita, a su costado exterior, corre el 7, Speechless, están pasando ya los mil metros en 25, 36, siempre enseña el camino el número 9, Ilgato Volador, tres cuerpos de ventaja sobre el 6, Arunguita, la tercera ubicación por fuera para el 7, Speechless, en la cuarta colocación por dentro del 2, Magic Fire, a su costado exterior, corre el 5, Interpasión Master, luego el 1, Pituco Vasco y cierra la marcha, el 8, Evo Quiroguense, están en la recta final, 550 metros para el disco, el encaretado, el 9, Ilgato Volador, el hijo de Santillano, cinco cuerpos de ventaja sobre el 6, Arunguita, descuenta por el lado interior, el 5, Indómito Master, cuarto lugar por el lado exterior de la pista para el 7, Speechless, últimos 300 metros de carrera, el 9, Ilgato Volador, insiste por el lado interior, el 5, Indómito Master, le va a presentar lucha al puntero en los tramos finales, la tercera ubicación para el 7, Speechless, últimos 250 metros, el 9, Ilgato Volador, arriba del látigo, pequeña ventaja sobre el 5, Indómito Master, que lo viene igualando por el lado interior, 50 metros para el disco, por dentro el 5, Indómito Master, logra estirar medio pescuezo de ventaja sobre el 9, Ilgato Volador, y cruzaron el disco.